¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta carta de presentación, con esta preciosidad de disco, Carlos Alfredo, merengue clásico. Tú has traído, mira, una baraja muy dura, porque este disco, tú me perdonas, pero está muy bueno. Me gusta. Me gusta y quiero decirte que en Puerto Rico... ¿La gente le gusta? Bueno, le gusta porque se ha terminado el disco en los sitios, en los establecimientos, pero van a volver ahora a venderlo, ¿verdad? Sí, me dijo Frank Torre, me dijo Frank, que la semana que viene ya está aquí en Puerto Rico de venta otra vez el merengue clásico de Carlos Alfredo. Mira, cuéntame el nombre. Merengue clásico es porque es merengue clásico. Pero, ¿cómo tú realmente consideras tu merengue? Vos sabés que mucha gente canta merengue como con sus estilos, pero ¿cuál viene siendo el merengue que Carlos Alfredo interpreta? Más o menos así, como dos palabritas. Y yo creo que el merengue, el merengue que me gusta a mí, el que me gusta interpretar y el que yo creo que me identifico es ese estilo de merengue como el de Sigue Amándome. El merengue, este LP tiene varios temas que se identifican conmigo, que es el merengue sensual. Oh, perdón, perdón. Más tranquilo, que tú lo puedes bailar como... Como que uno puede bailarlo sin desbaratarse. Ajá. No es el merengue ese que uno acaba de decir, ¿qué hay? Está bien que no se desbarate. Sí, porque hay merengue que te matan, que tú lo bailas, el link quedaba muerto en Santo Domingo, antiguamente. Este como que se puede bailar y uno como que hay una letra linda, una voz bonita y como que un swing para oírlo también, para escucharlo. Es un merengue para escucharlo, bailarlo suavemente y después desbaratar, digo, desbaratar bien. Vaya. Sonando en Puerto Rico, esta canción sigue amándome, está sonando mucho aquí. Entonces tú te encuentras aquí en estos días. Mira, y no solamente sigue amándome, creo que viene una canción nueva, que se llama Solo en mi cuarto, ¿no? Aquí es tuya. Que se está promocionando, va a empezar a promocionarse también. Está compuesta por ti también, ahí está Alfredo. Y vine aquí precisamente por la promoción del EP. El lanzamiento del disco, también algunas presentaciones personales que tienes como este sábado y estas semanas que vienen. Y de televisión, y te dijiste, tú no venías, yo te mataba. Porque de la otra vez tú me dijiste que tú venías y no había venido. Y este disco tan bello que es, es un todo arreglo de Manuel Tejeda, ¿verdad? Manuel Tejada, Santo Domingo, un gran arreglista. Y tengo un arreglista invitado, que es el arreglista de merengue clásico, que es el maestro Jorge Taveras. Jorge, ave María, purísima, Jorge Taveras. Pero aquí, de verdad te digo, tengo que felicitarte porque es un disco hecho en Santo Domingo, ¿verdad? Es hecho en Santo Domingo. Realizado en Santo Domingo. Y la carátula fue hecha aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico. No, Ave María, es como una combinación, como la vida mía. Bueno, bueno, Pablo Alfredo, ¿tú te acuerdas? Bueno, te deseo mucho éxito con este disco, ya lo has tenido, pero yo sé que eso va a ser una bulla. Aquí en otros sitios, Colombia, esos lugares que te quieren tanto también a ti. Ah, en Venezuela. ¿Vas para allá ahora para Venezuela también? En Venezuela estoy este mismo mes. Ave María, purísima. Si Dios quiere. Ay, la va a matar por allá, señor. No digo yo, y él, con esa pinta, mi vida, porque no es por nada, bro. Tiene su ajuste el Pablo Alfredo, mi vida. Pablo Alfredo. No me pongas nervioso. Qué nervioso, ni nervioso. Si ya yo, tú no me estás viendo, muchachos, con esta panzota. Me estás dándome con el disco. Claro, Alfredo, ¿tú te acuerdas que ya ves que tú y yo cantamos aquella canción? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas? Yo quisiera que el público la viera para que se acordaran de eso. ¿Cómo no? ¿La ponemos? Seguro que sí. Vamos a verla. Al lado. Justo al lado. Justo al lado. La que me tiene desquiciado y sonado. Tranochao, tratonao, aborrao, amarrado. Vuelto loco y emperrao. Fuerte sueño y desecado. Y ya la tengo de vencido. Y por la gracia se está viviendo. Justo al lado. Al ladito. Ay, mi mino. Justo al lado. Al lado. Justo al lado. Vive. El que me tiene enamorada, abobada, amemada, alela, abandona, amarrada, hecho triste y arrastrada, milana, acomplejada, lo tengo de vecino y cordera se está viviendo. Justo al lado. A la vez. A una casa. Justo al lado. Cuando yo salgo de mañana, ahí mismo me la encuentro. Al lado, al lado, al lado, al lado. Y yo no quiero mirarlo, yo quiero ignorarlo, pero es que él vive al lado. Al lado, al lado, al lado, al lado, al lado. Al lado. Justo al lado. Vive. La que me tiene de quiciado, mi sonado, ranuchado, de atonao, aborrao, amarrado, vuelto loco y emperrao. Que esta señora se ha cao. Y ya la tengo de vecino y por la gracia se está viviendo. Justo al lado. A la bella. A una casa. Oh, oh, oh. Oh, oh. Justo al lado. Oh, oh, oh. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Cuando recibí al lechero, ahí estoy yo levantado. Yo no quiero verla en pata, pero es que me queda al lado. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Mi nombre es Carlos Alfredo. Y ella la que vive al lado. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Yo la quiero olvidar, pero se han mudado al lado. Estoy haciendo la despedida como tan aguantadita, ¿eh? Aquí toda tapada, miren. ¿Tapando qué? Porque tampoco es tanta. Ay, qué malo, no me enfoquen. Ay, qué mala gente. Bueno, antes de despedirme, quiero enviar un saludo bien grande a mis amigos de Puerto Rico Sales Distributors. Ay, ya me lo sé de memoria. Ahí con los muebles de la comida de Katy, sí. Y también un beso bien grandote a mis amigos del Hotel Travel Lodge en Isla Verde. Por sus atenciones. Un besote para todos. Los veo la semana que viene. Sigan rezando por Taritín, que las oraciones, ay, me han venido muy bien. Así que saquen su ratico. Le agradezco mucho. Un beso para todos. Bye, bye.